Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista minérquico de defensa, S80 Plus para Turquía, motor espacial aerospike español, Francia, Suecia y FKs. El 12 de noviembre, International Defense Analysis reveló que Navante supuestamente había concedido a Turquía licencia para fabricar los submarinos S80 Plus españoles en el marco del conocido como programa Milden, para dotar a la Armada Turca de submarinos de nueva generación, con capacidad para el lanzamiento de misiles guiados contra objetivos en tierra, equipados también con un sistema de propulsión de aire independiente para incrementar su autonomía, y también sensores para detectar objetivos enemigos y eludir a los medios de guerra antisubmarina del adversario. Se espera que en 2025 empiece la construcción del primer submarino Milden, según el cronograma propuesto por Ankara, con un plazo de entrega de 5 años por cada submarino, es decir, el primero estaría listo en 2030, que tendrán un desplazamiento de 2.700 toneladas y una eslora de 80 metros, muy similares como podemos apreciar a los S80 Plus españoles en cuanto a dimensiones, al menos. Entonces, ¿es viable que Turquía pueda tener submarinos españoles? Porque hay que tener en cuenta que la flota de sumergibles turca es de diseño alemán, y que actualmente en el astillero de Golduck están construyendo submarinos de la clase Reis, basados en el tipo 214 TN alemán, que cuenta también con sistemas de propulsión de aire independiente. Pero hay que tener dos factores en cuenta. En primer lugar, que Turquía es un cliente destacado de la industria naval española. De hecho, el TSG Anadolu es gemelo del LHD Juan Carlos I, y Erdogan lleva tiempo pidiendo un megaporteaviones entre comillas España, como ya hemos comentado en varios vídeos del canal. Sabe Erdogan que el producto naval español es de primera calidad, y que nuestro país es un socio fiable, ya que España, por una vez, ha sabido jugar bien sus cartas en política exterior, en este caso con Ankara, con el apoyo en los incendios forestales que han asaltado el país, y también con el establecimiento de una batería Patriot en Incirlik, algo que ha agradecido mucho a los turcos, porque por su idiosincrasia practican la política de, es de bien nacido ser agradecido. Y segundo, que Erdogan apuesta por la autonomía estratégica de Turquía, y España está siempre dispuesta a realizar transferencias de tecnología a terceros países, mientras que los alemanes ofrecen un poco más de resistencia entre comillas. Por lo que le interesa comprar el diseño, y compartir la fabricación de los S80+, para luego en el futuro fabricarlos los turcos, y tener la tan ansiada independencia respecto a otros países en defensa, es una política que los turcos están sabiendo aplicar muy bien, y que le da también libertad en política exterior. La cuestión es, ¿S80+, para Turquía, es beneficioso para España? Vamos a ver los pros y los contras. En primer lugar, proporcionaría piungo beneficios a Navantia, sobre todo si la construcción es compartida, que sería lo óptimo, porque aunque Turquía tiene experiencia en construcción de submarinos en Golduk, un S80+, es otro nivel. Así que podríamos recuperar la inversión realizada en los submarinos españoles, de casi 4.000 millones de euros. Se ha gastado muchísimo dinero en el desarrollo de los S80+, y hay que recuperarlo. Además, también ayudaría a mejorar la balanza de pagos de Navantia, y no acabar con números rojos, sino con números verdes, en positivo. Otro aspecto importante es que facilita futuras compras de material de defensa para Turquía, como por ejemplo el LHD Tráquea, que podría ofrecerse como un paquete conjunto. Es decir, el LHD Tráquea y los submarinos S80+, para el programa Milden, reduciendo costos para Turquía y obteniendo además beneficios nosotros. Por otro lado, para la homogenización de la flota, que sería española, les haría falta comprar buques de aprisionamiento nacionales y demás, al estilo, por ejemplo, de los australianos, que el 60% de la flota es de tonelaje español. Pues lo mismo con los turcos. Por lo tanto, dinero y más contratos para Navantia. Y hablando de contratos, que un país con la importancia de Turquía en el Concentro Internacional y en el mundo musulmán compre buques españoles, es un aval muy potente para que otras naciones como Egipto, Malasia e Indonesia, que tienen la misma confesión religiosa que los turcos, y en el caso del Cairo, además tienen rivalidad política, compren buques de todo tipo a España. Es decir, ampliaríamos muchísimo nuestro mercado de exportación de defensa. Por otro lado, como los turcos quieren implementar tecnologías como lanzador vertical en sus milden para dotarle de mayor capacidad de ataque a tierra, como pasa, por ejemplo, con los submarinos surcoreanos, luego, si España consigue este contrato, podría aplicar en los futuros S90 o incluso en los S80 Plus en una posible carena, al igual que comenté el otro día con los destructores Flightter de 128 celdas, estas tecnologías podría aplicarlas para los buques españoles. Por lo tanto, tendríamos ventajas operativas e incluso también tecnológicas porque podremos exportar S90 con lanzadores verticales, o si no, otro tipo de navíos, al igual que pasa también con los destructores Flightter 3, que podríamos tener un crucero español y luego también exportarlo. Además, que parte del tornaje de la flota turca sea española, nos permite tener una influencia indirecta en el Mediterráneo Oriental, donde existen yacimientos de hidrocarburos interesantes para su explotación por empresas nacionales, como por ejemplo en el Líbano, donde el contingente militar español es importante y esto no es baladí. Aunque están en el marco de una misión internacional, también le interesa a España tener influencia ahí, porque en las aguas del Líbano hay yacimientos importantes de hidrocarburos que podrían ser explotados por empresas españolas en colaboración con los turcos. Por último, si Turquía nos quisiera atacar en un futuro lejano, que es algo improbable pero nunca se descarta, podríamos derrotar a su flota con mayor facilidad, porque conoceríamos sus puntos fuertes y sus puntos débiles porque hemos diseñado estos buques. Ahora, las de ventaja son las siguientes que les voy a enumerar. En primer lugar, una parte de los componentes de los S20 Plus son estadounidenses y Washington y Ankara no se llevan muy bien. Si no, miremos lo ocurrido con los casas F-35 que Turquía fue expulsada del programa debido a la política ambigua de la que hace gala Erdogan, que es amigo de Rusia pero a la vez enemigo, y es amigo de Estados Unidos y a la vez enemigo. Y Washington fácilmente podría bloquear la venta de Turquía o vetar ciertos componentes del S20 Plus, lo que disminuiría el poder de estos sumergibles mil, de incluso también encarecer sus costos y retrasar su plazo de entrega. El segundo punto es que Turquía con S80 Plus con lanzadores verticales tendría fuerzas submarinos más poderosas del Mediterráneo, superando incluso a los argelinos, siendo un peligro para Israel y Grecia, que podrían protestar contra España y en el caso de Tel Aviv incluso suspender la cooperación en defensa con nuestro país en ciertas áreas como por ejemplo lanzacohetes silán, porque tenemos que tener en cuenta que Turquía apoya bastante a Hamas, como lo acabamos de ver en el conflicto de Gaza, y eso podría provocar miedo a Israel que Turquía la pudiera atacar en el futuro, porque además Israel no cuenta con una flota muy poderosa y estarían de ventaja en una guerra contra Ankara. Tercero, que Ankara con 2040 tenga entregados todos los submarinos Milden, que más o menos estarán en esa fecha, en esa década próximamente, podría ser un rival comercial para España a largo plazo, pudiendo exportar estos submarinos a países musulmanes, un factor estratégico que podría perjudicar muchísimo a la industria militar naval española, ante la pujanza turca en defensa que tiene clientes del mundo musulmán, pues tenemos en cuenta que el mundo musulmán sabe apreciar los productos de defensa españoles, si no miremos a Arabia Saudí, y es un mercado potencial para nuestro país, entonces no podemos perderlo, y Turquía puede ser un competidor cuando tenga los conocimientos españoles en esta esfera de influencia, y no debemos permitirlo, tenemos que estar alerta, y esperemos tener en esos tiempos el S90 listo, para poder resistir el empuje turco, cuando quieran exportar sus submarinos. Eso sí, esta posible compra de licencia para fabricación de submarinos españoles con AI para Turquía, no está confirmada, al menos en el momento de realización de este vídeo, porque sabemos que los acontecimientos vuelan, entonces cuando mejor estarán viendo este vídeo, pues ya se ha confirmado, por lo que no es seguro, de momento, de todos modos, según la evaluación del canal, aunque hay muchos puntos negativos, especialmente en el tema de la cesión de tecnología española, sale rentable a corto y medio plazo, un posible contrato con los turcos, pero eso sí, sin bajar la guardia, y también sería interesante ofrecer versiones de exportación de los S80 Plus, pero con capacidades reducidas, como hacen por ejemplo los rusos, que es una política que puede aplicar España, porque la teoría española es muy jugosa, entre comillas, y también ha llevado mucho esfuerzo y dinero para nuestro país, para que otros países la compren a bajo precio, entre comillas, y luego sean nuestros rivales, incluso no superen en el ámbito comercial, esto no lo debemos permitir, tenemos que defender con más pujanza nuestra tecnología, que vale su peso en oro. Por cierto, respecto al avión de inteligencia y guerra electrónica, que ha propuesto Indra, a partir de la plataforma, Jeyenguer 350 de Bombardier, ya mañana les haré vídeo al respecto, con mayor detalle, para analizar sus características operativas. Ascendemos ahora desde las profundidades marinas a los cielos, porque la industria aeroespacial española, desde el éxito de PLD Space, con el MIRA 1, no para de cosechar logros y triunfos, debido al conocido como efecto Nadal, un fenómeno que ocurre en nuestro país, que consiste en que cuando una empresa española se arriesga y tiene éxito, pues vienen otras a emular sus hazañas. Y el 7 de noviembre, la compañía española Pangea Aerospace, logró superar con éxito las pruebas de encendido de su motor Aerospike Arcos, la fase previente de su posterior comercialización a otros países. ¿Y por qué se trata de un logro histórico? Porque en la actualidad Pangea es la única empresa del mundo, capaz de desarrollar un motor del tipo Aerospike, que tiene las siguientes ventajas respecto a los motores convencionales. En primer lugar, la geometría del motor Aerospike Arcos de Pangea, que tiene una tobera en forma toroidal, a diferencia de los tradicionales que lo tienen en forma de campana, permite una mayor eficiencia y maniurabilidad que los motores tradicionales, reduciendo el motor Aerospike Arcos de Pangea en un 15% el consumo de combustible y transportando hasta un 40 o 50% más de carga útil que los motores de fabricación estándar. Según varias estimaciones realizadas por la empresa española, la aplicación de esta tecnología mejora la rentabilidad de cada lanzamiento espacial en un 40% aproximadamente, lo que significa un ahorro de costos bastante considerable, lo que permitirá a Pangea expandir su cuota de mercado. Y de hecho, la empresa estadounidense de cohetes denominada Teiru adquirió este año el motor Arcos Español, un importe de 50 millones de euros anuales en un plazo de 5 años, lo que demuestra la viabilidad del proyecto y que muchas empresas extranjeras confían en la tecnología española. Sobre todo que una empresa estadounidense, con la tradición espacial que tiene Estados Unidos, compre un motor español, ya indica la fiabilidad del mismo. También este motor Aerospike es reutilizable aproximadamente unas 10 veces, con lo que repercute considerablemente en una disminución del precio de los vuelos espaciales, porque puede volver a emplearse y no hay que fabricar uno de nuevo y es un sobrecosto adicional como pasa con los vuelos tradicionales. Por otro lado, el motor Aerospike Arcos reduce en un 50% las emisiones de CO2 en comparación con los motores convencionales, debido a su funcionamiento mediante biometanol, biometano, perdón, y oxígeno, por lo que se trata de una propulsión ecológica, entre comillas, algo que gusta a la opinión pública occidental, por lo que hace más factible su compra en España y otros países que siguen el movimiento ecológico. Puede parecer esto baladí, pero es una ventaja competitiva que tenemos frente a nuestra competencia, porque los políticos pueden vender esta compra mejor a la opinión pública. Por otro lado, en la fabricación de este motor Aerospike participan empresas españolas como la Vaisoletana Aenium, que fabrica la cámara de combustión, al igual que el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Innovación de España, por sus siglas CDTI, creando un ecosistema industrial aeroespacial español, que genera puestos de trabajo de gran calidad y, sobre todo, copiosos beneficios para el sector. Máxime, como también está PLD Space, y probablemente por el efecto nadal, más empresas españolas se atrevan a adentrarse en el espacio. Máximo Cundo España es uno de los países que mejor está posicionado por su capacidad tecnológica para el mercado de los cohetes espaciales, como ya lo ha demostrado en Miura 1 y ahora Pangea con su solución Aerospike. Tengamos además en cuenta un dato importante. Ni siquiera la NASA ha conseguido emplear un motor Aerospike con éxito, debido al sobrecalentamiento que tienen estos motores debido a su geometría, que necesitan una refrigeración 15 veces superior a la propulsión convencional porque hay más áreas debido a su forma expuestas a las temperaturas máximas que generan estos dispositivos. Pero Pangea ha conseguido superar este enorme reto gracias en primer lugar al uso de un material especial para el motor Aerospike, desarrollado con una aleación de cobre que proviene de una patente de la NASA denominada GR-COP42 y de la que Pangea tiene exclusividad en Europa para su uso, que también es una ventaja competitiva que tenemos frente a nuestros rivales comerciales. Segundo, la impresión 3D de la empresa española Aenium que mediante fabricación aditiva facilita la creación de canalizaciones para el combustible de su motor, mejorando su refrigeración y evitando el sobreencalentamiento. Y por último, Pangea desarrolló una solución única de la cual tiene patente que permite la refrigeración del motor con el propio combustible de biometano y oxígeno líquido, evitando el tan temido sobreencalentamiento de los motores Aerospike y que impedían su utilización. Sin duda, la apuesta de Pangea es completamente disruptiva y puede cambiar de forma radical la industria aeroespacial, democratizando entre comillas el acceso al espacio, debido al ahorro de costos que supone tener un cohete reutilizable en las dos etapas, gracias al uso del motor Aerospikea Español. Desde el canal, felicitamos a la compañía con sede en Barcelona y en Toulouse por su atrevimiento y hacer las cosas de forma diferente, sin seguir las pautas tradicionales, es decir, innovación pura y dura. Eso sí, consideramos que España debe apostar por esta tecnología para uso propio, siendo ideal para el lanzamiento de cargas espaciales desde la Isla del Hierro, si se crea un puerto espacial en esta zona u otras áreas del territorio nacional, debido al bajo costo que supondrían operaciones espaciales con los motores Aerospike. También difundir los logros de la industria aeroespacial española mediante el empleo de la mercadotecnia, para que la opinión pública esté concienciada de los éxitos de la tecnología nacional, aunque hay que reconocer que en el caso del motor SPY, muchos medios de comunicación importantes anunciaron esta importante noticia, pero hay que darle aún más impulso y más fuerza, para que más personas conozcan la importancia que tiene el sector aeroespacial español y su constante mejora. Y por último, hay que tener cuidado con que empresas extranjeras nos hagan un XPAL 2.0, a PLED Space y a Pangea, que son compañías estratégicas por nuestro país y hay que fomentar la participación de firmas españolas en su accionariado para blindarlas de forma efectiva. Ahora, descendemos a Troposfera con la noticia de la retirada de Suecia del programa de Casa Tempest de sexta generación, británico, que tiene como socios a Reino Unido, Japón e Italia. Estocolmo, ante los cambios realizados en el proyecto, que no han sido del gusto de los suecos, ha decidido retirarse y evaluar otras opciones para el sucesor de los Jazz 39 Gripen, teniendo como fecha límite el año 2031, según revelaron el ejecutivo sueco. Desde el canal, previmos hace tiempo la retirada de Suecia de Tempest y hemos apostado por la entrada de los suecos al FK por las siguientes razones que les voy a comentar a continuación. En primero, la experiencia aeronáutica sueca, que puede ayudar mucho al desarrollo del futuro Casa Europeo. Segundo, tecnología de primer nivel, gracias a SAP, con aportaciones interesantes en el ámbito del sigilo y de la ciberseguridad, que ayudarían mucho el desarrollo del FK. En tercero, buena sinergia con España y Alemania, colaborando en proyectos comunes como el del misil Taurus. Cuarto, contrapeso a Francia, con las que suele haber problemas en la cooperación en defensa. Y también un posible sustituto si París decide marcharse del programa FK, que aunque lo vemos improbable, todo puede ocurrir porque ya Francia tiene precedentes históricos al respecto. Si no miremos lo ocurrido en el programa Eurofighter. Sin embargo, París tiene su propia agenda y ha visto la entrada de Suecia como una oportunidad para reforzar a su industria de defensa en el ámbito aeronáutico y desarrollar un FK monomotor en conjunto con Suecia y que sería más económico, siendo un reemplazo para países que utilizan los miras como los miratos árabes y obteniendo pinco beneficios. Hay que destacar que también en el canal hace tiempo hice un vídeo sobre las intenciones de Francia de desarrollar un FK monomotor en solitario, pero ahora si entra a Suecia pues sería mejor para ellos. La estrategia de los expertos franceses es la siguiente que les voy a mencionar. En primer lugar, Francia tiene una amplia red de clientes de defensa en todo el mundo, sobre todo para su industria aeronáutica. Si con Suecia consiguen desarrollar un FK monomotor y los galos consiguen venderlo a sus socios, la industria seca obtendría beneficios, aunque incluso su participación fuera menor que la francesa. Por otro lado, usuarios del Gripen como República Checa tienen previsto adquirir el F-35, lo que es un golpe para los suecos. Suecia no tiene capital para desarrollar un casa de última generación en solitario, pero es posible que un FK bimotor sea muy costoso para sus recursos, ya que la economía suca no es tan potente como la española, la francesa o la alemana. En cambio, París puede argumentar que un casa FK monomotor sería más barato de comprar, además de que Suecia tiene experiencia en el desarrollo de monomotores, al igual que lo tiene Francia con los Mirage. Por último, París, con justicia hay que reconocerlo, tiene mayor potencial industrial y consumimiento tecnológico que los suecos en áreas como los turboreactores y las municiones, pudiendo esto como estar tentada de una cooperación exclusiva con Francia porque podría beneficiarse de los conocimientos galos en estas áreas que ellos no tienen. Sin embargo, aunque comprendemos los intereses franceses, a España no le beneficia perder a Suecia como socio en el FK, le perjudica porque va en beneficio de un París. Así que proponemos lo siguiente. En primer lugar, que Suecia tendrá un reparto industrial, eso es lo que tiene que proponer España justo con nuestro país y Alemania en FK y que no habría disputas entre los socios por lo que el programa iría a una mayor velocidad porque muchas veces las constantes problemas y discusiones hacen que los problemas europeos vayan más lentos. Por otro lado, la amenaza rusa en el Báltico exige que la fuerza aérea sueca tenga un casa como el FK bimotor, capaz de hacer frente al poder del oso ruso y no un monomotor. En tercero, España pudo ofrecer cooperación en el ámbito naval con Suecia para reforzar sus flotas y esta última decide compartir sus conocimientos aeronáuticos en FK. También sería viable la adquisición de material militar sueco por parte de Alemania y nuestro país para incentivar a los suecos para que tengan beneficios en otras áreas si entran en FK. Como podemos ver, Francia muy hábilmente pretende llevar a Suecia a su terreno como lo intentó hacer con Italia en el proyecto del tanque europeo que no le salió bien. En cuota partida, España debería realizar la misma táctica porque Suecia es una aliada muy importante en los programas de defensa europeos y no solo en FK sino también en otros ámbitos. ¿Qué piensan entonces del motor Aerospite Arcos y los movimientos franceses con FK? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy por favor de tu comentario y comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.